Y se están... Todas las mujeres se están animando a experimentar un poquito. Se ve que las mujeres se aburren de los hombres, por eso tendría que haber una escuela de plumeros, creo yo. Y podríamos empezar a... Se aburren de los hombres comunes, entonces apuntan a otra cosa. ¡Qué lindo! A lo seguro, ¿no? Sí. Habría que ver qué piensa, por ejemplo, René de todo esto, ¿no? A mí me parece... Uy, vino. Principalmente los quiero saludar. Hay un hombre muy atractivo del otro lado de la pantalla, que es un señor que yo lo quiero saludar. ¿Cómo le va, señor? No lo conozco, pero estoy viéndolo. No sé si a mí me ve, yo lo veo. Usted tiene que pasar por mi puesto donde yo tengo... En mi puesto, el choripete. El choripete. Pero también hace otras. Sí, está el vacío Jete, el morciollo. ¡Ay, no lo puedo creer! Sí, son diferentes... Cada vez es como una... Es una pionera, René. Es una carta de placer. ¿En qué ruta está el puesto? ¿Ruta? Ruta 36. Ruta 36. Ruta 36 a un costado antes de Pipinas. Y ya le puse Pepinas. Está bien. Mati, ¿le contaste a René que estuvimos hablando con compañeritas, amiguitos? Sí, el año pasado, terminando el año, hemos llamado a varias chicas, campañeras. Sí, es una amiga mía que se la agarró con Mariano Marino mal. ¿Ah, sí? Sí, se dijo, lo parto como una sandía, ¿te acordás? Ajá. Se dijo, se enojó. Y se enojó, se enojó. Yo le di el número de Nahuel después. Está bien. ¿Y usted qué dice? ¿Que ahí hubo algo? A mí me parece que... ¿Te contó algo? No, no está rico, ¿eh? No, no le gusta. ¿El vaciojete no se hace como...? No. ¿Cómo llama? ¿Tiene nombre su puesto? El puesto que usted tiene. Le puse en honor al empleado del mes del año pasado. Ah, el cliente. Se llama Marquis Sus Delicias. ¡Ah, qué lindo! ¿Y cómo va bien? ¿Lo afectó la crisis? No, la verdad que no. ¿Aumentó los precios? Sí, casi el doble. ¡Apa! Hay un índice, así como está el índice del INDEC, ahora tenemos el índice X y Lof y no sé qué más. O sea, ¿hay un índice vaciojete, por ejemplo? ¿Y sí? ¿O el índice choripete? ¿Qué sube? ¿El vacio o el ojete? Claro. Claro. ¿Cuál es el componente que sube? Eso depende del gusto del cliente. Ajá. Si quiere lo sube y si no le traigo un banquito. Yo no tengo problema. Igual yo alcance tengo. ¿Qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más sale? Y la caca de la colita. ¡Ay, no! Lo puedo creer. No, no, pero el producto... No, no, el producto. Es que no se vende. Bueno, chicos. Nos referimos a la parte culinaria. El producto. Y bueno, por eso. Estaba hablando de los chinchulines, en realidad. De los chinchulines. Ah, del chinchulín. ¿Hay chinchulina ahí? ¿Chinchulina hace? Y la gente grande. Ah, mirá. ¿Te viste que... Ah, claro. No, está bien, está bien, está bien. No, no entramos más en detalle. Dejémoslo para... No develemos. Me queda criterio de cada uno.